Si les dijera que Imaginar Cuentos ayuda a aprender geometría, ¿qué pensarían? Y si les dijera además que con esos cuentos se pueden elaborar figuras en origami que tienen formas geométricas, ya nos estaríamos entendiendo mejor, ¿verdad? Pues esta innovadora iniciativa para aprender geometría se desarrolla en la Escuela Normal Superior de Pasca, en Cundinamarca, donde los estudiantes del ciclo complementario que se preparan para ser docentes aplicarán esta iniciativa con sus estudiantes de preescolar. Los resultados son evidentes, conozcamos esta experiencia donde la imaginación produce maravillosas formas geométricas y los niños aprenden mejor. El origami es un arte ancestral que en este caso aprovecho como un recurso didáctico para que los jóvenes puedan trabajar en particular la geometría, aunque no es exclusivo para esta rama de las matemáticas. A través del plegado de papel es posible lograr diferentes modelos y con ellos trabajar propiedades geométricas de las figuras, por lo cual para mí es un recurso fundamental. Lo del cuento realmente lo conecto con el origami porque además de que las historias son interesantes, es una forma sencilla de recordar los pasos de las figuras que se quieren lograr. Bueno, pues entonces sería una buena historia al decir que Susana estaba lavando la ropa de aquí en la lavadora, como todos pueden ver. Al iniciar a contar una historia y al hacer un simple doblez y pensar que eso es un libro, entonces seguramente estoy también fortaleciendo la memoria del estudiante, quien al volver a hacer, al volver a replicar en su casa esa figura que estamos aprendiendo, la va a recordar mucho más fácil cuando recuerda los elementos claves del cuento. Bien, los jóvenes que me acompañan son estudiantes del programa de formación complementaria. En este momento ellos se preparan para ser maestros de básica primaria, como normalistas, con el título de normalistas. Entonces en este momento también lo que estamos haciendo es tratar de prever cómo hacer su primera práctica con niños. ¿De qué manera sería mucho más atractivo para los niños y para ellos mismos? Pues nosotros primero inventamos el cuento y luego realizamos algunas figuras geométricas para poderles explicar el tema en específico que tenemos, que es la denominación de polígonos según sus lados. Bueno, pues la verdad principalmente hay que ver que el cuento le llega al niño, que con ese cuento pueda aprender y así poder, por medio del origami o las figuras, tener un mejor aprendizaje. Las figuras de origami pues tienen que tener un grado de facilidad para los niños, pues para que ellos la puedan comprender y elaborar más fácilmente. Con esta práctica de aula podemos desarrollar las competencias geométrica, métrica, analítica y espacial. Creo que es una herramienta muy importante para cualquier maestro y sobre todo para nosotros que vamos a enseñar con primaria. Entonces es más llamativo el momento de llegar a una clase con figuras, con papel. El estudiante siempre va a querer aprender por algo que le llame la atención y que le guste. Así que hay mejor motivo que el origami. Pues la docente Benítez nos orientó varias figuras en origami para que pudiéramos realizar un cuento y poderles explicar a los niños el tema de los polígonos mediante las figuras de origami y mediante el cuento. En este momento los estudiantes del programa de formación están desarrollando su primera práctica con los niños de grados cuarto y quinto de primaria, usando las estrategias que ya hemos mencionado. El señor de los triángulos y los cuadrados. ¿Cómo se llama? El señor de los triángulos y los cuadrados. Haremos una dinámica como un rompehielo para que nos conozcamos mejor y podamos interactuar mejor con los niños. Luego les vamos a enseñar una figura en específico que ellos vayan aprendiendo paso a paso. Les vamos a explicar qué figuras, qué polígonos, los ejes de simetría que se contienen dentro de la misma figura. Después les explicaremos el tema y al final les hacemos un taller para saber si ellos entendieron el tema explicado. Bueno, pues en esta primera práctica que hemos tenido con los niños de la anexa de cuarto uno, nos ha ido súper. Han tenido una buena respuesta frente a las actividades que hemos realizado y han demostrado una actitud positiva frente a todo lo que les hemos propuesto. Trabajar con origami es una buena estrategia, sobre todo en lo matemático, porque podemos observar que la matemática se encuentra en todas partes. Y es una manera de motivar al niño y llamarle la atención para que aprenda más. El objetivo de la metodología es que los niños vean las matemáticas con alegría, que las trabajen de una manera amena. Y pienso que la mejor manera de aprender geometría en las edades de los niños en la escuela es justamente con elementos concretos, elementos que les son cotidianos. Entonces logrando esa conexión con cosas que a ellos les gustan, como los cuentos, como los objetos que de repente aparecen de la nada, pues es mucho más atractivo para ellos. Definitivamente la innovación es fundamental en el aula de clase, puesto que a los niños les gusta lo que es diferente, lo que no están acostumbrados a ver todos los días. Pues de hecho a todas las personas nos gusta lo nuevo, ¿cierto? Nos aburre lo tradicional, lo cotidiano, entonces si los maestros encontramos diferentes maneras de llegar a los estudiantes, pues va a ser mucho más fácil nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!